Hoy, por la gracia de Dios, la ayuda de todos ustedes, yo no he bebido, compañeros, no me he drogado, y nunca pensé que yo fuera a dejar de beber, menos de drogarme, menos dejar de ser celosa. Estaba bien enfermota, pero bien enfermota, compañero. Pero yo, ¿qué iba a saber de la enfermedad? Estaba bien pinche ignorante, güey, ¿no? Llevo cada que me anexaban, me resentía con mi familia, cabrón, ¿no? Y cuando vienes en ese pinche estado de negación, güey, ¿no? Cuando desde niña estás enojada con la vida, con Dios y contigo. Me jodí su pinche, hermano. Yo desde niña, sí, me fui amacando. Mi mamá siempre estaba de malas. Siempre nos damos... Porque tu primera dependencia es tu mamá. Tu papá, o sea, tus padres, esas son tus primeras dependencias. Y te enfermaron. Porque también estaban enfermos. Aunque no tomaran y se drogaban, ¿y eso qué? Estaban bien frustradas, vivían con el que menos querían vivir. Yo doy un taller de la niña herida y hoy hablábamos de eso porque tocamos pura niñez. Le digo, ve cómo fue tu niñez. Ese va a ser tu resultado de adulta. Todo va a ir verde, hijo de su pinche madre. Luego quieres ser santa y así como que bien decente. Y ya estás que... Bueno, ya traes a los cinco chuecos. Pero tú estás bien, hijo de su pinche madre, ¿no? Entonces, compañero, pues imagínate, vengo de una vecindad de 18 viviendas. Hubo de todo. Estaban las buenas, las malas y las requetemales. Estuvo de todo, madre nana, en esa vecindad. Pues, ¿cómo no voy a estar al... A mí me despertó el barrio de Tepito. Ahí te traen movida y vuelto verga, cabrón. Entonces, yo desde niña envidiaba a la niña que era hija única. Le envidiaba que tuviera papá. Le envidiaba que su mamá no trabajara. Le envidiaba que a las dos de la tarde ya estaban sus alimentos. Le envidiaba que tuvieran horarios. Le envidiaba la escuela donde la llevaban. Era un uniforme blanco, una batita blanca con un... Con un, este, cuellito así y un monito azul. La llevaban bien peinadita. Pues era hija única, madrina. Su papá trabajaba en la compañía de luz. Su mamá no trabajaba. No, imagínate, cuando tú estás con tu mamá, que no tiene que trabajar, es a toda madre. Es a toda madre. Cuando ves que nunca está tu mamá, que tiene que chingarle. Y tu pinche padrastro es un huevón mantenido y atenido, como cuando hay padrote de lonchería. Cuando ves a la mamá más fuerte que al papá, cuando ves que la mamá es arra y el pinche padrastro es un pinche huevón, vale, verguero, comodino y así como depresivo. Hasta mal de la cabeza. Y nunca tomó ni se drogó. El señor nunca tomó ni se drogó, ¿eh? Yo nunca jamás ni por aquí lo vi tomando a ese señor. Estaba medio loquillo, porque hasta se llamaba, me decía llamar Leocadio. Él decía que así se llamaba, güey. Él lo decía, cabrón. Entonces, imagínate, imagínate, mi madre, mi madre. Desde aquí tienes que ver. Si no estaba ciega, sorda y muda, él no tomaba ni se drogaba, mi madre, al picarse en una persona así. Con esto, con esto, tienes que ya despertar, ser una niña clarividente, bueno, una mujer clarividente y ven, ay, cabrón, pobre de mi mamá. Oye, ella no tomó ni se drogó, pero también estaba dormida. Porque hoy que veo todo así, por eso llegas a la comprensión. Este programa es espiritual, ¿eh? Este programa es espiritual. Y el espíritu comprende. El ego juzga. El espíritu comprende. Entonces, ya cuando estás en este programón, no puede ser que ya tengas 30 años en dobla y sigas odiando a tu mamá. No puede ser que vivas solo como perro. Pensando que todas las mujeres son unas... Fíjate, ahí estás mal. La puta cobra, a ti nadie te cobró, pinche miserable de cagada. Porque además le hubieras pagado, güey. No lo tenías. Pues ve cuánto das de séptima, pendejo. Entonces, te das cuenta que así como fuiste afuera, eres adentro del grupo, no mames. Pues si yo también conviví con los teporochos, con las teporochas. He sido de todo y sin medida, güey. Entonces, imagínate, traigo la experiencia. Por eso me invitan a compartir. Por lo que he vivido. No porque sea la chingona, güey. Sino porque Dios permitió que yo haya vivido esto. Y también está el cabrón porque hay un chingo de dolor. Entonces, imagínate, 18 viviendas. Vivienda, un cuartito y una cocinita. Los baños afuera. Dos excusados para las 18 viviendas. Cuatro lavaderos. Cuatro. Para las 18 viviendas. Entonces, imagínate cómo se peleaban por el lavadero. Peleaban las vecinas. Los viernes llegaban los borrachos a la vecindad. Viernes, sábado y domingo. ¿Ya ves que el borracho llega desde el saguán porque es bien fantoche el hijo de toda su puta madre? Le sale el tercer huevo con el alcohol, igual que a mí. Porque sin tomar y sin drogarse, es puto. Es miedoso. Bueno, está tartamudo. Compañeros, yo soy alcohólica, drogadita, güey. Ese señor que vi como papá, que no fue mi papá, madrina, pues yo lo veía muy pendejo porque mi mamá lo veía así. Tú ves a tus padres como los ve tu mamá, ¿eh? Así es de que ponte al tiro. Si tus hijos ven que tienes un pendejo en tu casa, así van a ver a todos los hombres y las mujeres. Si tú les prohíbes a tus hijos que vean a su papá, los estás dañando porque estás pensando por ti, no por tus hijos. Ponte verga, ¿eh? Porque es a través de tu egoísmo, no de amor por tus hijos. Tú ni a tus hijos amas. Tú traes el amor extraviado, igual a odio. Si no te amas tú, tú crees que vas a amar a tus hijos. Yo tuve hijos para que un pendejo se quedara conmigo. Aunque sea por un hijo. Quédate, perro. Si al chile, al chile a mí me gusta así de chile, el taco de chile, chile de mamá. De mamadas, güey, ¿no? Entonces, compañeros, pues mi mamá nos tuvo ese señor y yo al chile lo trataba como mamá. Mi mamá sí veía que como que le tenía asco al señor. De esas pinches verdes están así junto a su viejo, este hijo de tal su puta madre. Que apenas las abraza el día de hoy para allá, chingada madre. La hacía ahoritando con un amante muy mamuno y dijo, de su puta madre, ahorita me voy a curar de él. Sí, porque como están jóvenes, se creen bien guapos. ¿Qué verdad? Pero nunca han hablado de su homosexualidad reprimida, hijo de su pinche madre. Estás con una mujer porque a veces te da una luz, pero a ti te encanta la verga, no te hagas perdejo. Pero de eso nada en los grupos, güey. O sea, anduve con putos y putas. Imagínate mi amigo Julio Gay, la paloma. La pichocos. Chimbo de banda, padrino. Imagínate. En el baile, bailan bien bonito, les hacemos ruedas. Sí, sí, son putos declarados, pero son más felices que tú. Eres homofóbico a los putos porque te dan miedo reconocerlo. Te digo porque mi pareja, el doble A que me junté, siempre me decía tu amigo el puto, me calla en la verga. Y se habló, ¿por qué te cae mal si a ti nunca te dañó? Se juntó conmigo, güey. ¿Por qué te cae mal? Pues nunca has querido trabajar ese pedo en el grupo, te has hecho pendejo muchos años. Tú eres súper temeroso, súper miedoso, güey. Además, eres un cabrón que odias a las mujeres. No te hagas pendejo. Pinche misógeno de calada. Las odias, pero las necesitas. Si no, ¿con qué sufres, pendejo? Y entonces, compañeros, porque así es, cabrón, ¿no? Yo me junté con un cabrón así. Y ahí en el baile y de todo, pues conocí de todo. Nos andábamos con los gays, Román gay, Román de puto, en paz descanse, mi valedor Román. Tenía pareja. Mi amigo Julio La Paloma tuvo pareja. Hay un chip, puta madre, que no veo. Pero la gente está bien tapiñada. A la verga. A ver, ¿se van a vivir con ellos por comodidad? No, que sí. No nos destacó. Sí, no, no. Entonces, compañeros. Pues allá en Tepito había de todo, cabrón, ¿no? Ahí estaba yo creciendo en una vecindad de 18 viviendas, hija. Llena de miedo. Llena de temores. Porque es lo único que te transmite. Y tu primer dependencia se llama miedo. Antes de a las personas. Pinche dependencia al miedo es uno de los gigantes del alma, cabrón. Y más cuando los papás te los transmiten. Duérmete que ahí viene el coco. La bruja. Tanta mamada que los duendes y tanta quentejada. Imagínate todo el pinche miedo que me transmitieron, padrino. Yo a mi mamá le tenía pavor. Porque no creas que nos pegaba para educarnos. Nos pegaba desde sus estados emocionales. Tú educas desde tu estado emocional. No puedes educar un hijo o un nieto cuando no has educado a este. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿No crees? Si tú no eres dueña de ti, eres impotente. Eres débil. Cuarto capítulo. Eres gente con falta de poder. Siempre estás enojada y no sabes de por qué. A veces quieres darle un taco a tu viejo, pero algo te pasa que cuando te avientas la pata, ¡ahoges a tu puta madre! Que no ves que hice mucho que hacer por eso, pendeja, para que te relajes y descanses, pendeja. Pero a lo mejor no te hace vivir un orgasmo, por eso no le puedes decir, ¿verdad? Te hace falta decirle, tienes dedos y lengua, pendejo, pinche eyaculador precoz, vales pa' pura verga. A ver, ¿cuál es? Pero nadie, nada bien. Me da con té. Estamos bien enmascarados en el mundo por tantos prejuicios, religión, tan pendeja, que te han hecho creerlo de allá afuera y acabas vieja, frustrada y valiendo verdad. llena de enfermedades. Porque como no sabes de esto, así como yo, de repente te vas a una religión y luego hasta dejas el grupo por el que una religión y ahí andas a la barra. con coros y oración no vas a salir de tu depresión. Con coros y oración no vas a salir de tu depresión. Porque tú te haces una depresión desde los siete años de edad, Angélica 6. Esas impresiones de la vida fueron las que marcaron tu vida. Impresiones. Te impresionó. Te asustó. ¿Cómo has dependido de esas impresiones, cabrón? Ya viven en tu psiquis. ¿Por eso vives con tanto miedo? ¿No te gusta la oscuridad? ¿Y tú ya veías cosas en la oscuridad? ¿Ya veías monstruos? O sea que siempre has visto cosas que no son reales. Te lo juro por Dios. Yo veía una sábana negra con dos ojos brillosos. Fíjate, ¿eh? ¿Cómo los mismos vecinos te van enfermando? Por eso me encanta hablar de todo bien. Éramos unos... Estoy muy agradecida con mis vecinos hoy. Amo esa vecindad. La amo. Hoy me fui de ir a sentar a esa vecindad y acordarme de toda mi niñez y digo, benditos vecinos y bendita vecindad. Porque también fueron cosas maravillosas. Algunas veces nos daban un taquito que comer. Porque a veces mi mamá llegaba hasta las seis y media, siete de la noche. Sea agradecida en tu vida. Sea agradecida si no te lleva a la verga. Entonces, compañero, este... Había una señora Nachita, así, luego, cuquita. Se ponían en la vecindad y nos sentábamos en el piso a escucharlas, así sentaditas. Y nos contaban de puros espantos, padre. Que en el baño habían nagueado a don Tadeo. No mames, yo no iba al baño, hijo de su hija. Que en la noche lo naguearon, yo creo, para entretenernos. En su onda, madrina. Bendita sea, toda mi gente de mi vecindad, toda. Y entonces, nos sentábamos y que naguearon a don Tadeo, ahí en el baño. Después yo me traba puto miedo, voy a irme al baño, hijo de su pinche madre. Y así nos contaban de espantos para entretenernos, madrina. Pero eso y me lo fui clavando. Cuando yo pasaba por el baño, que es Piri González, hijo de su puta madre. Ni siquiera volteaba, hijo de su pinche madre. Vi toda la sobrecarga de miedo que traías. ¿Cómo has dependido de esa sobrecarga de miedo y sus hijitos los temores? Esa es la enfermedad, el miedo y sus hijitos los temores. Y entonces, todo eso, yo le tenía mucho miedo a mi mamá, compañeros, mucho. Yo escuchaba su voz de mi mamá y no manches, empezaba a sufrir. Empezaba yo a decir esto, Dios mío, que mi mamá no venga de malas porque ya ves que se desquita con nosotros, que haya vendido algo, Padre bendito. Así, cabrón, y agarrar la escoba y echar la basura para abajo porque no habías barrido. Siempre fui huevona, madrina. Siempre, hijo de su pinche madre, a la mayor fue la que fue nuestra sirvienta. Ya ves que siempre agarran a la más pendeja de la puerta. O al mayor, por eso hay unos solterones o solteronas. No quieren tener familia, no quieren tener esposo ni nada porque las desde niñas les hicieron una pinche responsabilidad prematura, así se llama. Todo tiene su nombre, a mí me encantó, puta, es conocimiento, chingón. Responsabilidad prematura. Ya cuando están grandes dicen, no, ya para qué hijos si a todos mis hermanitos los cuidé. ¿Para qué viejo si siempre batallé con mi papá? Fíjate cómo todo tiene una raíz y a veces juzgamos pero no sabemos lo que trae la persona. Entonces, compañeros, mi hermana, la mayor era la que nos cuidaba y mi primera dependencia que era mi madre pues le tengo miedo. Mi madre no me sabe educar. Siempre apretaba los dientes, sus ojos se le saltaban, o sea, a mí me causaba miedo y cuando traes una sobrecarga de miedo vas a vivir en la negación. Ese mismo miedo te va a hacer que seas celosa, posesiva, controladora y bruja porque hay que ir con la de las cartas para ver con quién anda tu vieja. O sea, fíjate hasta dónde te llevan tus miedos. Yo vengo de una familia con mucha ignorancia. Yo tengo un chingo de ignorancia tanto que me aventé 14 anexos. 11 antes de quedarme la primera vez, 5 de noviembre del 89. Duro 6 años en el local del grupo. Cuatro años disturbiada con un compañero que me trajo pendeja sin darme un beso en la boca, sin tocarme la mano, sin decirme ninguna mentira. Yo me lo amarré aquí. Yo me lo cogí aquí. así, de ese tamaño la puta enfermedad, de ese tamaño la pinche enfermedad. Tú pones las luces, el balón y el escenario. El compañero ni en cuenta madrina, pero yo a ella me encuré. Cuatro años y medio. Espérame, ahorita te digo, creo menos. Primero Guajajara, luego dos grupos en el sendero de vida. Cuando llegué ahí con él, tres años, tres años me encuré de ese compañero, pero nunca lo dije en el grupo. Oye, madrina, ¿quién te gusta? A mí nadie, padre, no. Yo vine a recobrar mi dignidad aquí. Te trae quien pendeja, ya todos se dieron cuenta. ¿Quieres engañar a los mentirosos? ¿Tú quieres verbiar a los mentirosos? ¿Dónde has visto eso? Bueno, todos se dieron cuenta. Y es que también nos llevaba a la obra. Y luego, como salíamos fuera a presentar la obra, yo, cuando él se sentaba junto de mí, no, mames, con eso, con eso, bueno, yo me iba haciendo la dormida. Dios quiere, volteé con uno así. No sé, voy nunca. ¿Cómo dices? Porque cuando no te los coges más te obsesionas. Por eso ando aquí, compañeros, me trae mi pendeja un compañero. Me lo quiero coger, le pongo la cara de él a mi viejo, así. ¿Qué? ¡Oh! ¿No qué? ¿Estás entre puro podrido y podrida? De la cabeza, eh. Pero lo primero que se alimenta es el ego en un grupo. Y no dices tu verdad. Se llama autoengaño. Quizás cuántos años te vais a enfrentar con ese autoengaño, pero bueno. o vuelves a beber. Entonces, compañeros, ahí estoy en el que nos titlan. Primero me agarré un güey del grupo. A los tres meses del 5 de noviembre que me empecé a quedar, del 89, a los tres meses yo agarré un pendejo del grupo. Y agarré, lo agarré, ¿a quién crees que lo agarré? Con el que más estaba resentida. El que dijo mi ego ahí sentada porque me dijo eso mi ego, ¿eh? Porque yo todavía no oigo, todavía no veo, todavía estoy puteadita. A mí me aconseja muy bien mi ego hasta cuando duermo. El ego no duerme. Bueno, él me dijo que ese güey me terapió a mí porque así lo pensó mi ego. Y entonces yo dije yo me voy a vengar. No, yo mi ego dijo ven a tener, pregúntan qué grupo está y venlo a terapiar. Sáquetele, hija de tu, rompele su puta madre. Acuérdate que a Dios no le pueden faltar al respeto. A ver si se entiende la terapia que estoy aventando, ¿eh? Y lo anduve buscando. Pasaron cinco días y por ahí llevo un grupo que es mi grupo base, el grupo Guadalajara, un grupo chiquito de hora y media que ya me estoy quedando ahí y entro y lo veo en la tribuna y yo no sé en qué estado emocional sea porque yo soy muy voluble. Mis emociones suben, bajan, me traen bien pendejas, soy muy voluble. Digo una cosa y hago otra. Y entonces cuando yo me paré en la puerta del grupo para entrar, que lo veo en la tribuna y así como que, no sé si me aventó unos chochos él desde allí desde la tribuna. O algo me hizo, algo que me noticé así bien, ya cuando entré al grupo ya lo veo así y ya andando le quité la vista así desde que entré. Así me apentejé, madrina. Ay, güey, está bien guapo. Gracias. Y todavía dice así, y sí es el que me terapió. Qué lindo está. Ya, ya empecé como a volar, no sé, empecé así como a despegarme del piso, alucinarme. Entré, 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 ching, que me siento. Ya no le quité la mirada, madrina. Lo vi tan guapo, lo vi que habló tan bonito de la tercera tradición porque no se me olvida. Lo escuché así y dije, no mames, este sí es un alcohólico recuperado. Presente. Cuando acabó la jornada. Gracioso de raro. Padrino, ¿me acompañas a mi casa? Es que me da miedo. ¿Y dónde vives? Aquí, padre, no todo derecho, tú como 15 cuadrados. Amén. De esos apendejados de los grupos, madrina. sí, padre, no, aquí te espero. Vamos. Y yo, abre. ¿Y por dónde vives, padrino? Padrino, ¿dónde vives? ¿Qué? ¿En dónde? ¿Aquí? 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 lo llevas en el rutubas, tú ya estás bien pinche, alucinada, güey. ya te dopaste, con la pasión. ¿Ya estás peda? Y bueno, ahí vas bien bonito, tú ya estás en otro pedo, le viste los ojos verdes, güey. ¿No escuchaste que trabajaba en un puesto de corregidora? Y entonces dices, ya barré al millonario, al guapo y al recuperado. Yo no, ni más. No, ma. Me dejas mis aguas. Yo hablé y hablé y hablé. No, me puedo acordar de tantas cosas, pero yo hablé y hablé. Y él callado, 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 callado. Nunca me dijo, este, ¿y tú dónde vives? ¿Y cuánto llevas en AA? Y este, ¿te gustaría ser mi novia? ¡Nada! ¡Nada! Ya que lo abrazo, que le doy besos, ya sabes, bien putota, y luego le recargué las chichas. Y ya que la meto, pasaba. Y empieza la pinche borrachera seca. No, no, es bien lindo. Tiene ojos verdes, tiene puesto, ¿qué más? Tiene programa, puta madre. Y no duermes de la puta emoción. Y luego dices que es el café de con... Por no subir a tribuna, no duermes. Ay, Y entonces, compañeros, este, cinco días, y al quinto día, llevo una nueva al grupo, por información. Me entró un puto miedo, madrina. Dije, me lo va a ganar. Porque ya ves que tú todo lo distorsionas. Él fue a saludar a la nueva. Y tú te pusiste mal. Dijiste, me lo va a ganar, me lo va a ganar. Siempre me han cambiado por otra. Siempre, siempre me cambiaron por otra. Sí, madrina. Dije, no, no, no chingue a su madre. Hoy lo meto a mi casa, madrina, ¿cómo crees? Ahí lo meto a la jaula, y chingas a tu madre, si te vas, perro. Aquí vas a tener todo, papito, pero tienes que comer de mi mano, para que nunca me dejes. No importa que no trabajes, es más, yo te mantengo, pero aquí, aquí, perro. Porque por eso te voy a dar todo, para poderte controlar, veránico de tu puta y asquerosa madre. Aún así se fue. Entonces, compañeros, ¿te lo meto? ¿Lo dejo ahí? Empieza a quedarse en la casa, ¿ya no lo dejo ir? Este, los primeros días, pues ya sabes que estás arriba y arriba del guayabo, hay que dejarlo seco, para que no andes del culero, te lleva al puesto, vas a ayudarle al puesto, te dan tu incapacidad de maternidad, y le vas a ayudar al puesto, con todo en tu panza, pero como ya te está creciendo el estómago, te vuelves más insegura, porque estás embarazada, y entonces reniegas de estar embarazada. Yo casi no escucho eso en los grupos, todas las mamás son bien mundas, ¿quién sabe cómo le harán? Te heches en cañifas, en camas caradas, vale vergueras. ¡Habla Chile! Estás hablando de tu locura, no de ti, pendeja. Yo me sentía de la verga, madrina, de por sí me siento fraile de una falsona. Pero también hay que darle un hijo, porque si no se va. Problemas que no sabías que ibas a tener gemelos, él y el niño. Ese voy era infantiloide. Jamás creció. Jamás se quiso hacer responsable el hijo de toda su puta madre. Siempre fue un pinche baliberguero, madrina. Y lo ves así, pobrecito, pendejo. Y dices, ¿qué va a ser de él? Recaído de canada. Yo no sabía que él llevaba 18 anexos, güey. Menos, porque ya después yo lo anexamos. Como unos 14 anexos han de haber llevado, porque yo sí lo anexé dos veces. Bueno, pero tú te aferras porque ahora piensas que qué van a decir en el grupo. Como no sabes de la enfermedad, no sabes que estamos los podridos, crees que aquí estamos pura gente elocuente. ¿Por qué se aparenta? Ya ves que ahora nos metemos, nos ponemos las mejores garras, perfumes originales, pupilentes verdes, pupilentes azules, pupilentes color miel, para sentirte diferente a tus locos. No van. Porque sientes que eres diferente a ellos, los que estén pendejos. Igual que a tu güey, lo viste chiquito, orejón y pendejo. Un día yo dije, si yo no lo salvo, ¿quién lo va a salvar? Pinche vega onnipotente. Por eso te aventaste varios años ahí queriéndolo salvar, hija de tu puta madre. Él no fue el pedo. Fueron tus ideas de tu puta enfermedad. Te aferraste a algo por no quererte a padrinar. Porque una cosa es agarrar a la gente de Baxinica y otra cosa está padrinada. Sí, porque puedes agarrar a la gente de Baxinica. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Ando de la verga! Ya te escuchan, a qué chinga su madre. Mejor que me arreden, que se saque a la verga. Tú no te dejas guiar, pues imagínate tú eres la verga. Y claro que eres la verga, la verga nunca pensaba. Y entonces ahí lo tengo, compañero. Y entonces empieza a dormir. Vete a trabajar. ¡Ay, nada! Ve a buscar trabajo, hijo de tu puta madre. Ya nos quitaron el puesto. ¡Ya nació el niño! ¿Ya le vas a dar de comer al niño? Sí, pásamelo del Moisés. ¿Ya? ¿Ya le diste de comer? Espérate, hijo de tu puta madre, tú ya también quieres la chiche, perro. Yo no soy tu mamá, yo. Ve con tu mamá que te cabe de crear, culero. ¿Ya? Ya dámelo para meterle a un amistad que te despedes, hijo de tu puta madre. ¡Que se pone bien celoso del niño! ¡Me agarró resentimiento! ¡Yo! ¡Yo quiero tener el mechón! ¡Maldito desgraciado perro! ¡Ay, Lucina! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya échalo! ¡Que no, hijo de tu puta madre! ¡Yo no tengo la culpa de lo que no te dio tu mamá, perro! ¡Ya, ándale! ¡Ya, bueno, ya! ¡Ándale! ¡Ya! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Ya, no mames! ¡Compañeros! ¡Ay, nos vemos al próximo! Aquel pedo era que yo lo celaba con todo el mundo. Con todo el mundo, madrina, lo celaba en el grupo. Es de su puta madre estar los dos en el mismo grupo. Pero ahí estábamos los dos soquetes y cuando acababa la junta todas las compañeras le daban besos. Yo me ponía como loca, madrina. ¿Dónde que yo no puedo cancelar mis emociones? Yo soy pura emoción. Yo me salía rápido para afuera para no ver, pero me entraba la angustia, la angustia. Ya que se salga, ya que se salga. Le están dando besos todas. ¿Sientes angustia? ¿Sientes un chingo de miedo? Por eso no la metes. ¡Que te quitan a tu muerto! Me ponía de la verga, de la verga, como así. Y este puto se tardaba, padrino. Yo ya estaba fuera para lo mismo, para no ver todas las que le daban besos, madrina. Porque era una pinche angustia, era una pinche locura. Yo me ponía de la verga, no sabía qué hacer, cabrón. Hasta las últimas salía, madrina. La junta acababa a las nueve y media. Era de ocho de la noche. Cabrón, yo salía hasta como cuarto o diez para las diez. Y le decía yo, no mames, te tardas un chingo hijo de tu puta madre. Es que me sentí un ratito ahí a escuchar una compañera. Tú estás re loca, pero ya vámonos, anda. Eres espendejo, ¿verdad que sí te dio buenas a la licandra? Ah, sí, sí, me dio eso. ¿Verdad que te la quieres coger? Loca. Ajá. Eso, el silencio, eso que no te pere, pues tú ya estás pensando por ahí. Y luego, como tú tienes la razón, ah, sí, es verdad. Sí, es verdad que anda de culero, a huevo que sí, yo tengo la razón de este puto anda de culero. Ya lo viste, no, pero lo siento, usted ni siente pinche muerta fresca. Ajá. Sí, le creemos. ¿Qué va a sentir, pendeja? Y entonces entra el miedo, la ansiedad, la duda, ya no hay con qué, no, pues todo eso. Ya no hay alcohol, ya no hay chocho, ya no hay marihuana, ya no hay activo, ya no hay roquinón, ni acepán, pasidril, todo lo que yo me metí, madera. Y entonces esta madre está insidiosa, chingui, 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 chingui. No te dejan ni cuando te duermes. Compañeros, llegué a la casa con él, ya nos acostamos y esta perra como no descansa, lo empiezo a aventar con los pies de mi cama. Vete de mi cama, hijo de tu puta madre, párate ya, vete a la sala. Ya está, chava, dormiendo. Es bien feliz, padre, no bien tranquilo. Es yo bien pinche tronada, bien pinche loca. y él bien tranquilo, cuadrino, se paraba, se agarraba su cobijita y se iba a la sala. Bien tranquilo. y de repente pues ya me quedaba yo ahí y sabes que me ponía de la verga escuchar lo que ya estuviera roncando. y yo no poder dormir. Es que me metí un chulo bote de estar pensando, hijo de su pinche madre que anda de culero. ¿En quién está pensando, madrina? ¿Y por qué duerme tan pinche como no tiene conciencia? Pues ya no pudiste dormir, ya pasaron dos horas, vas y lo despiertas. Párate, hijo de tu puta madre que por qué ando mal. Tú siempre me has puesto mal, cabrino. ¡Vete a la cama! Sí, se dejaba guiar, padre. Se iba para la cama, ¿verdad de Dios? Se iba para la cama, padre, no. No decía nada, se iba para la cama, cabrón. Ay, no, madre. Ya estaba en la cama, dime la verdad. Dime la verdad. ¿Verdad que sí, te andas caldeando a la Alejandra? Cállate, Alejandra, anda con Javier. Entonces, esa es la Lucila, ¿verdad, hijo de tu puta madre? Ya duérmete, culera. Ya duérmete. Ya duérmete, hija de tu puta madre. ¡Vamos, dime! Dime, hijo de tu puta madre, dime. Dime la verdad. Es aquí, es lo único que quiero. Y empiezas a hacer tus manos. No, madre. A llorar, a hacerla de a pedo. Te paras para la sala, le abres la puerta, llégale a la verga de mi casa. Pero ahorita, hijo de tu puta madre, lléguenle de mi casa, porque esta es mi casa, perro. Porque por si no lo sabes, te puse en casa para controlarte, perro. ¿Eh? Por eso te pongo casa, porque tienes que hacer lo que yo diga, maldito desgraciado. Pero todavía es. Perro, hijo de puta madre. Y no es al negocio. ¿Cómo te voy a poner? Pero te dejas controlar. Te quiero mudo, madre. Entonces, compañeros, ahí lo tengo, madre. De repente, ya lo corro a las cuatro de la mañana, haciendo un desmadre en mi casa. Como no le puedo pegar, sé que me gana su tele. Al piso, padre. Así es. Mi mamá vive abajo. Y sube mi mamá y tú. ¡Oh, qué la chingada! ¿Qué pasó, mamá? Cala. Son las tres de la mañana. Los vecinos están durmiendo. ¿Qué van a decir? ¡Me van de verga! Todos tienen el culo cagado. ¿O no, vecinos? ¡Chile, chile! ¡Quien quiera, eh! ¡A mí me vale verga! ¡Ya cállate, hija de tu puta madre! ¿Qué? ¿Ya lo vienes a defender, este puto? ¿A qué hora lo vengo a defender? Si estás loca, hija de tu puta. Te estoy diciendo que te calles, que ya te duermas. ¡Perro! ¿Qué le andas helando a este pinche mequetrefe? ¿Qué le andas helando a este pinche enano? ¿Qué le andas helando a este pinche enano? No, no para defenderlo. No te digo que si estás loca, pinche perra chata. Desde niña estás loca. Desde niña estás bien puteada. No, mami. Desde niña me quisiste controlar a mí, que soy tu madre. Siempre te dije Pinche escuincla voluntariosa Perra chata Siempre me has querido controlar Siempre has llamado mi atención Quieres ser la única Chingas a tu madre Tienes 11 hermanos más Me dice unas palabras, madre Y nunca tuvo grupo, ¿eh? ¿Qué quieres, hija de tu puta madre? ¿Qué quieres? Ya duérmete, culera Ya duérmete No, que no ves que se salió el puta No sé a dónde habrá ido Pero ya se salió Al rancho Lo voy a ir a buscar Ahí vas a buscarlo A la calle Y te pones a la venta Por no encontrarlo Y empieza tu drama Ya, ya esperra ¿Viste un chingo de comedias? ¿Aprendiste? ¿A dramatizar? A dramatizar Compañeros Tres años Tres años y medio así Si no es que cuatro ¿A dónde van a fui? Compañeros Nos peleábamos horriblemente, ¿eh? Me traía aquí moleteada Algunas veces lo apliqué Con el tenedor en las piernas El que luego me acorda de bien todo Es mi hijo Porque luego le doy tribuna Tengo un hijo adicto Que se saca bien Mi historial Se acuerda de todo Dice, una vez picaste a mi papá Dice, una vez picaste a mi papá Dice, yo siempre te tuve miedo Por eso te digo la terrola Tú eras aquella Tú eras el de armas tomadas Estabas bien loca Bien loca Y mi papá estaba bien pendejo Por eso ahora lo veo como el pendejo Yo no sabía que era más perverso que tú Cuídate de los callados Porque prefieren la comodidad Que el calante Están callados por comodinos No porque de veras Sean buenos la verga Aquí no hay virtuosos Sea la verga Aquí puro podrido y podrida Porque estamos entre puro podrido y podrida Locos hijos de la verga Bien puteados Y a veces aparentamos eso tropedo Pero estamos de la verga Todos Y en mi grupo estamos todos Y entonces compañeros A él le convenía Porque tenía un chingo de miedo Hacerse responsable de él Sí Por eso estaba ayer mi casa Varios meses sin trabajar Me alivié de mi hijo Pasó la cuarentena No me alcanzaba la incapacidad Que te dan pura incapacidad Porque no haces horas extras Y nada más te dan lo que ganas Y yo con eso no lo hacía madrina Él no trabajaba Ya tenía yo dos meses Y agarraba yo Y le hablaba a uno de mis clientes Porque gracias a Dios Fui prostituta Sí Yo sí supe para que era el culo No pendeja Entonces compañeros Le hablaba a uno de mis clientes Me salía a una feria Padrino Ya llegaba Y el otro acostadito Por eso ahora cuando me diste ¿Verdad Angélica? Porque le encanta vivir en el pasado Está muy enfermo ¿Verdad Angélica? Que tú andabas de cabrón Digo calladito Te ves más bonito Mírate hasta de aquí Con mis que puto ¿Quieres que te la diga la verdad? ¿Mi casa? Por esta mi casa Por esta el otro departamento ¿Quieres que te haga el chile? Y tú estás aquí a toda madre Calladito Calladito perrito Calladito No se haga pendejo No se haga pendejo Viste A usted lo sabía Pero más vale la comodidad Que el karate ¿Cuándo quisiste trabajar? Pinche huevón Mantenido y atendido ¿Cuándo perro? A pincel Alfredo Chingas a tu madre ¡No me culero! Ya cállese ¿Eh? Sí, padrinos ¿Por qué? Por eso No, no No la agarran Wey, cabrón Si no Eres una culera Y mi apellido igual Wey ¿Dices que das a las mujeres Hijo de tu pinche malle Todas las mujeres Has tenido? Así es La neta, ¿ya viste que no las odias? Eso dice tu pinche enfermedad Para pararte así Yo que chingan las manos, pinches viejas Pero si no llegan ellas, no buscas trabajo No te dan trabajo Bueno, si no llegan ellas, no coges Porque eres pinche tacaño hasta para pagar una puta Eres miserable, perro Ve cuánto das de séptima Chinga tu madre Si cuando viene el aniversario Y es el primero que te vas Ya chine, compañeros Yo chingue a su madre, cabrón Entonces les digo, mejor calladito Te ves más bonito Tú eres el que empiezas a chingar Yo ni quiero pelear Pero como en el grupo Te comportas como padrino ¿A qué te quieres comportar como enfermo? Sácate a chingar a tu madre En el grupo es como enfermo Y en tu casa como recuperado perro No que os subes a decir como eso Hasta te pareces con tu corbata Y que... Pinche puto Acuérdate cuando teníamos el puesto un corregidor, abuelo Que fue en diciembre que me dieron mi capacidad de maternidad Yo te iba a ayudar Barabona, métale la mano Tallos y colores, mi gente Vine a vender Buenos días, buenas tardes Oiga señorita, nada más puedo ver No importa, por ver no se paga Y si no me compras, que Dios la bendiga Echale Y tú así en el diabito Unas películas originales fáciles Siempre Toda tu vida fuiste conformista Toda tu vida, güey Que yo no me acorde del pasado Para no estarme lacerando Ya pasó, güey Y a ti te encanta acordarte del pasado Sí Neta, güey Hoy prefieres una marucha Que una comida corrida, perro Eres miserable Por eso no andas de putañero No, porque seas virtuoso Sino porque un culo cuesta Y a usted, mire, le arde el codo, puto Prefiere andar ahí chaqueteándosela Y más y más de nadie, güey Sí, la neta, cabrón Es que el vitor tiene las telas Y ahora ya le va a llamar virtu Tenga, tu madre pinche enmascarado de cajadas Neta, compañeros Así, yo siempre me le he puesto así a mi viejo Siempre, cabrón Una vez me dejó de hablar nueve meses Otra vez me dejó de hablar dos años De por sí con pedos hablan, man Y luego dejas de hablar Con pedos hablas Y luego me dejas de hablar Estás puto No mames, güey Imagínate Por eso yo no puedo extrañar nada de ti Porque jamás fuiste romántico Jamás fuiste una persona Que crees que me iba pasando por la tienda Me acordé de ti Y te compré un chocolate, Carlos Kim Estás bien pinche dormido Siempre estás en otro pelo ¿Dónde? ¿Cuándo? Oye, estuvo buena la junta ¿De qué se trató? ¿No está, güey? No te esperas Yo he muerto, cabrón Nada Nada Por eso me volví en tu verdad Así fue mi vida, compañeros Depender de mi madre Nunca platicó conmigo Mi mamá nunca se comunicó conmigo Yo le tuve miedo, temor Y angustia Siempre me quise salir de mi casa Yo utilicé mi virginidad Para que un cabrón se hiciera cargo de mí Así Lo que quería era oír De mi casa No me gustaba Éramos muchos hermanos No me gustaba No me gustaba la pobreza No me gustaba estar con mi mamá Siempre le decía la muerte Papá no conocí El señor que la hizo de papá Nunca me llevé bien con él Y entonces como hermanos Nadie nos enseñó a comunicarnos A relacionarnos A amarnos como hermanos A platicar Nunca Vivíamos en una pinche cuchitrí Y además Ni nos sabíamos comunicar Si no era para pelearnos entre hermanos Era para jugar al papá y a la mamá Nada más Así Y luego fíjate Te sientes culpable en el instinto sexual De por sí no es una pinche teja inorgásmica Y luego culpable Pues vas a estar peor pendeja Y luego tienes un hueque Es huevón hasta para coger Asco de culero ¿Tú por qué quieres estar ahí cabrón? Neta Padrío ¡Huevón hasta para coger! Neta ¿Entonces para qué hijo de su pinche madre? Neta Como yo digo No chingue a su madre Nos peleábamos Y se iba de la casa Ya después Como a los cuatro años y medio Que ya Quién sabe quién me padrinó Ya agarró y me dijo Ya me voy Y eso porque Rompí Un florerito Había un florerito Así encima de la mesa Con una flor Rompí el florerito Y le iba a dar unos metidones Le digo Ya es tú hijo de su puta madre Y que le hace tranquila Pinche loca Y cuando ya vi eso Agarré y le dije Vete 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 de mi casa Vete Pero cuando yo no te veo Porque si yo te veo Me agarro de tu pie Y no te dejo ir Porque hay un resorte oculto Yo no te amo a ti No quiero vivir El abandono Que viví de niña Es estúpido Tú no lo amas Para nada El día que trasciendas Este pedo de la niñez Que Dios te bendiga mucho Gracias Pero no la pudimos hacer Hasta ahí Nada de que Ya te lo encuentro con otra Hablas mucho y no haces nada Pendeja Se te va la fuerza En el habla No es así Que Dios te bendiga No la supimos hacer Que te vaya bien No Tiene que ir Porque me va a cambiar Por una menor Por una más pendeja que yo Una fea Y achingada Pues la anexada También Porque esa no ha despertado La vas a agarrar a otra pendeja Oye Ramón Si no son pendejos Agarran a las que están todavía dormidas Madrina Allá afuera ya no están tan dormidas Por eso no agarran a las de afuera Agarran a la que está carentota A la que está toda pendeja A la que trae sobrecanda de culpa La que siente que no merece un pendejo Entonces te ve a ti Y aunque seas tú ¡No mames! No compañeros Por eso me metí al programa Por eso pedí la ayuda Porque un día descubrí Que yo le alimentaba el ego a él De por sí son narcisistas Así se sienten Hasta se ven cada rato Te digo que son putitos Cada rato de su viejo así Che puto Tienes una chingaderita así Y una espaldota así Hay que pegarte en las nalgas Para que te salga ese pinche barro Compañeros Sube la garganta Ella lo conoce Entonces imagínense compañeros Con una pinche inseguridad Dice el cuarto paso Inseguridad Miedo Adicta a la preocupación Distraída ¿Cuándo ibas a estar contigo Para ver la verdad Si nunca viviste en la verdad? Por eso piensas que estás fea Nadie te alimentó tu autoestima Porque no nada más con él Tuviste insegura Con todas las personas Que tuviste un rato que ver Porque ni siquiera No eran tus parejas Mira Dale todo a su nombre Y por Dios Que dejas de sufrir Pero vive la verdad A ti nadie te enseña mal Tú no sabes lo que es el amor Lo traes extraviando Tú te has posesionado De la gente Por el miedo al abandono Por el miedo al rechazo Te exiges demasiado Por tal de no ser rechazada Por eso yo saqué el tema De yo mi propia enemiga Yo no tengo más enemigos Que yo misma compañeros Mientras no te des Lo que tú necesitas Nadie te lo va a dar ¿Qué no ves cómo están? Vivimos en un mundo Cundido Cundido De egoísmo Entonces padre no José Luis Araujo Llevo 20 años con él Nadie está despierto Angélica No son ni malos Ni buenos Están muy Enfermos Igualitos que Tú porque has pedido La ayuda Y porque haces El taller Y porque has andado En chinga Para recobrar Tu autoestima Pero hay alcohólicas Que ahí se quedaron En otro Se quedaron odiando A los hombres ¿Por qué no te casas? Ay no todos son culeros Nunca buscaste la ayuda ¿Cómo no? Llegué un 5 de noviembre Del 89 Fue la única vez Que pediste la ayuda Jamás volviste A pedir ayuda Siempre te sentiste La madrina Nunca quisiste ser la hija Y se fue tu juventud Sin saber que era la vida Y jamás te metiste El problema Ahí te quedaste En el grupo Jamás hiciste servicio Jamás fuiste Por una nueva Jamás la bañaste Jamás le diste de comer Al de enfrente Jamás viste Que necesitaba Tu grupo Ahí te la pasa Dices Que es espiritual ¿Qué es espiritual? ¿Qué es espiritual? ¿Qué es el Alfredo? ¿Qué es espiritual? ¿Qué es espiritual? ¿Qué es espiritual? ¿Qué es tu puta madre? ¿Qué vas a irnos Con esa puta depresión Valeverguera? Hoy yo no Estás muerto Y muerta ¿Más de tus 13 años? Entonces compañeros Hasta que ya Te hace infeliz Y desgraciada El defecto O el hábito Un día descubrí Y se los juro Por Dios Que descubrí Cómo sus servos De él Querían chingarme Así lo vi en la casa Son los putos diablitos ¿Eh madrina? Y dije Ay este güey Viene con ganas De pelear Pero viene con todo El puto Rápido Que me paro Si querí Que abro la puerta Dije Quédate con tus diablos Hijo de puta madre Si siempre No no Hasta que empecé A ver por mi Un día me dije Él no tiene la culpa De que no hayas Recobrado tu autoestima Él no tiene la culpa De que no hayas Venido a pedir La ayuda al grupo Él no tiene la culpa De tu inseguridad No puedes hablar De fe Y no puedes hablar De Dios Cuando sigues Siendo insegura ¿No que al año Ya hablas de Dios Ya traes tres rosarios Bueno Pero ya está Viste Dios Cuando no te has visto a ti ¿Cómo crees? Dios vive Dios es Estropedo Madre Una mucha energía Despierta Despierta ¿Qué le alimentas El ego A este pinche Enano de cagada? Mándalo a la verga El que sigue ¿Por qué abuelo Te sientes fea? Es que estoy re fea ¿Cuál pendeja? Pues si todas las mujeres Son bonitas Son hijas de Dios Y también los cabrones Son guapos Son hijos de Dios Que quedaron infantiloides Pero padrino Quedaron ahí No pudieron crecer Son infantiloides Demasiado infantiloides Cabrón Nada más que todavía Quieren la chiche ¿Sí? Un chenino mamón A mí cuando lo mandaron Al psicólogo De los puros huevos Y cuando llegué Con el psicólogo Me dijo el psicólogo ¿Tiene un hijo mamón? Dije Un chenino grosero Se supone que es doctor Y hasta que me cayó en mente Ah, es un niño mamón 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 No quiere dejar de ser mamón Entonces tú agarraste un hombre Agarraste un niño Perdón y vericón Hijo de su puta madre Hasta que ya atendí mi enfermedad Gracias a Dios compañeros Se me quitaron los celos Le doy gracias a Dios compañeros De que se me hayan quitado los celos Porque los celos te hacen infeliz Y los gracia Hasta que se te quite tu inseguridad Me dice mi hijo espiritual Ven Angélica Él me empezó Yo amo mucho Como me ayudó ese señor Este A los doce años Angélica ¿En qué año ibas? En sexto de primaria ¿Qué ropa te ponías? Un pantalón verde Y una brusita negra Ya ves que nunca tuve ropa Estaba bonito Y dice ¿Qué talla era tu pantalón? Le digo Treinta ¿Y tú cómo te sientes? Uh padre No me voy a dar ¿Cómo no? ¿Qué más? Tu chaparra ¿Qué más? Pues fea ¿Qué canciones te gustaban de niña? Le digo Pues la de La muñeca fea La hija de nadie Y con Yolanda del Río Dice ¿Y cómo te ponían esas canciones? Pues yo lloraba ¿Y te daba placer llorar? Sí padrino Ah Entonces te da placer El sufrir Tu sufrimiento Te da placer Porque eres solo Te llamas ego Y te apellidas soberbia Tú ves de más Sientes de más Y escuchas de más Por eso necesitas Un padrino Que deberás te apadrine Para que te quite Tanta falsa creencia Y limpie Tu mente Tan enferma Acuérdate Que la mente Es el alma Y traes una alma Fragmentada O una alma Fracturada Tú estás Muy enferma Entonces El padrino Te va a quitar Te va a quitar Tanta mamada Que traes aquí Que es pura Conocerada Nada de lo que piensas Es verdad Nada Te vas a llevar Tu cerebro Virgen Nunca lo utilizas La mente La mente Ahí está Está puteadísima Bueno Si tú no te apadrinas Y no trabajas Con tu inseguridad Con tus temores Con todo lo que aprendiste Ahí te vas a quedar Y entonces Empiezo A padrinarme Empiezo Con mi padrino José Luis Sagao Me da el taller De la niña herida Madrina Porque tienes Quizá tu niñez Por eso ahí dice Raíz Desarrollo Y consecuencia Pero primeramente Tuve que aceptar El primer paso Así me dijo José Luis Dice A ver Saca todas Tus impotencias No nada más Soy impotente Ante el alcohol Y ante la droga Dice No Tú eres impotente Ante todo Porque tú no tienes Poder sobre tus emociones Tú no tienes Poder sobre tus ideas Tú no tienes Poder sobre tus impulsos Por eso La culpa No existe Eres débil Segundo paso Nunca tuviste Sano juicio Nunca estuviste En juicio ¿Por qué padrino? Porque traes Una tristeza Desde niña Traes tiricia Traes Depresión Depresión No se te olvide Perra Para que dejes De sentirte A la madrina Hablas de Dios Cuando no lo sientes Crees Que crees En Dios Pero ni siquiera Has perdonado A Dios Ay padrino Primero ya andas Y andas en el cuarto Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Pero como dramatizas Métame 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 porque fui Culera No mames No mames No hay peor cárcel Que la cárcel De tu propio egoísmo Te ensimismaste Y siempre pensaste Que tú eres la única Que sufrías Y que a ti te Contocaron los peores padres Ensimismada Ensimismada Entonces Quítate Todas esas monadas Y verás que dejas De arrastrarte Por un moco de guajolo Ahora en lugar De ir a rescatar A un grupo A un pendejo Vamos a ir A rescatar Angélica ¿A poco Padre Nobel? Vamos a hablar Nada más De tu primer abandono Pinche viejo Lo adoro Lo adoro Ahí estaba todo mi pego Los celos estaban En mi primer abandono El miedo al abandono El miedo Al abandono Compañeros Viví mi experiencia Con mi padrino Fui al internado De madres Por Angeliquita Porque a mí me internaron A los siete años de edad En ese internado Fui por ella Yo le dije A esa niña Una niña hermosa Ah, porque estás preciosa Sí Quítate tanta mamada Tanta pendejada Que ahí traes En tu basurero nuclear Luego llegas a un grupo Y adquieres más basura Pensando que eres El culpable Del aborto Que tuviste Que eres asesina A los cuantos años Tuviste tu aborto A los dieciséis Padrino Si ahorita que tienes Cuarenta Estás bien pendeja Imagínate A los dieciséis Gracias a Dios Padrino Porque no vine a pagar Una condena Yo solita pagué Mi propia condena Yo pagué Fuite por ocho Si yo no valoro Mi dolor Nadie de los del grupo Los va a valorar Que no ves que están muertos ¿Qué pasó? ¿Tú crees que van a ver algo? Pues si ni siquiera han despertado Pero ya son líderes Y ya dicen ¿Cómo es? ¡Era tu madre! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Si eres como tu papá Al que más odiaste Eres como tu mamá A la que más odiaste No, esta madre Es bien profunda Madrina Ahorita traemos Debemos de estar a las vergas Viene mucho joven ¿Qué le vas a dar? Por eso Métete al programa Tiene un guía espiritual Hay cabrones Que llevan años Sin padrino Yo le digo A mi propia pareja O mi rumi ¿Quién sabe ese puto? ¡Búscate un padrino ¡Pendejo! ¡Apadrínate! ¿Cuánto llevas ahorita En doble? Pues en este mes de abril Cumplí 17 Pero no me festejé Porque ya ves que choqué Y estoy pagando Le digo A mí me debes, perro Y este ¿Y cuándo vas a buscar Tu padrino? Todavía piensas Que tienes la razón Pero perdida, pendejo Sí, no mames No dejas que te lleguen A terapia Por eso Estás a brillar Porque no la aguantas Más dejo Sí, no Hijo de su pinche madre Compas ¿Quién quiere Aceptar la verdad? No ha sido fácil Para mí, compañero Y entonces Mi guía me ayudó Compas Hasta el día de hoy Voy cada martes con él Ahorita ya me mandaron Decir que mañana No daba el taller Que lo da hasta el miércoles Entonces voy el miércoles Con él Yo no puedo dejar A mi guía espiritual Cada ocho días Lo veo cada martes Lo amo, cabrón Imagínate Ya no estás preguntándole A mi pinche perro muerto ¿Y dónde andas? ¿Y por qué no me contestas? Porque estás mudo No lo ves ¿Dónde anda? En el limbo Ahí quedó ¿Cómo quieres que te conteste? ¿Y cómo quieres que te dé algo Si es una máquina humana? Autómata ¿Cómo le exigues a un autómata Que te dé algo? Si ni él se lo da Tú no te lo das No se lo pidas a nadie Dátelo tú No están capacitados Para darte Nada Somos malagradecidos Natos Y prepárate para lo peor Esperándolo mejor Es ya que lo cuentas con otra Bendíselo Porque a ti todavía te falta Comerte muchos cabrones Perdónenme que yo sea así Ustedes son ¿Qué? Yo vine a vivir la vida madrina Porque primero Nada más existía Más no vivía Nada más existía Pensando que todos estaban contra de mí Pensando que me la debían Nada más existía Por eso Que esto que el otro salud Que esto que el otro Ahí está todo Con la baba No mames ¿A qué o no te fuiste a bailar? ¿Cuántos culos te comiste Sin que metas a las alcohólicas Que ya al punto Ahí andamos de pendejas Y nos acostamos En el mismo colchón ¿Cuándo viviste? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y ahora en doble ¿Ya te quieres volver santo? Pinche miserable de cagada Barba Todo cuesta Todo cuesta Madrina Y tú no quieres pagar nada Y ahora ya le voy a llamar virtud A tu pinche miserable Es chistecha Es virtud Yo no que nada Verga ¿Cómo a todo le quieres poner Pitú pinga A tu madre? Imagínate que te encuentres Una mujer Que te la lleves a cenar Que convivas con ella Que te la lleves a bailar ¡Gasta, maldito! ¡Gasta! ¡Joder, puta madre! Que te la lleves al cine, perro Que te la lleves a comer una paleta Ni a tu mujer Ni a tu mujer te la llevas ¿Un día le dije a mi muerto fresco? ¡Gracias! 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 Oye, viejo A pasar a la tienda Por unas pastillas Fools Porque yo me acuerdo Cuando era novia De repente chiquilla Porque si tuve novio A mi novio Gustavo A mi novio Carlos Carlos el alpiste Era bien bonito Era bien bonito, carlón ¿Por qué no lo vuelves a hacer? ¿Quién te lo impide? Llegamos a los grupos Y nos amargamos Nos volvemos a morir Madrena ¡Vente! Compran las golf Y vamos a caldearnos, viejito Cada dos cuadras caldeame Así como si me manosearas ¡O sea, motívame! ¡Perro desgraciado, maldito! ¡Ya está pareciendo hermanos, puto! Cuando tenemos relaciones Pienso que eres mi hermano Por eso digo ¡No, no, mejor no! Ni hablarte No, vean cómo ¿Cómo acabaron Las mujeres de antes? ¿Cómo acabaron, madrina? Existieron Se juntaron Con el que menos Querían estar Después se vuelven Las monas amonas ¿Y su vida? ¿Y tu vida? A ver ¿Qué le vas a dar Recuentras a Dios? A ver, Angélica Te mandé al mundo Para que cumplieras Una misión Sí, Dios Sí, Dios Fuiste una niña triste ¿Eh? Seis, siete años De edad Te abandonaron En un internado De madres Las hijas de Dios Fueron unas pasadas De verga Que te esperaban De las hijas De la chingada Parece la desconfianza Paranoica Como tu mamá Te traicionó Y nunca te dijo Que te iba a abandonar Desde ahí Vives con la Finche desconfianza Paranoica Vives a la defensiva Bueno Fíjate todo lo que pasaste ¿Eh? Este Estabas depresiva Triste Fuiste una niña Que vivías a la defensiva Por toda tu niñez Fuiste una niña Golpeada Con violencia Sí, sí, cierto Llegaste a un grupo Te aventaste Catorce anexos Te pelaron a rapa En dos anexos Te daban pira Cuando estabas tomadita Y drogada Algunos güeyes Te pegaron Si tú no valoras eso Los demás no lo valoran Los demás se van a encargar De juzgarte Más no de ponerte Tus zapatos Nadie se va a poner Tus zapatos Si tú no valoras Lo que tú viviste Nadie lo va a valorar Ni siquiera tus hijos Son egoístas Ni tus nietos ¿Eh? Para que no andes de pinche Abuela Cuidadora Para que venga Vive tu vida No la de los demás Lo menos que puedas Visitar a tus hijos No seas como antes Que con los hijos Van a ver Cómo es la nuera Y tú eres muy metiche Tú sobreproteguiste A tu hijo La diga Porque se te rebalaba A tu hermano El que te mataron Raúl el loco Y como nunca hablaste De la situación De Raúl De tu hermano Un año más grande Que tú Que también fue adicto Que todo lo que vivió Reclusorio Golpes de la tira Correteadas de la tira Todo Todo No Estás bien Fudeadísima Imagínate Tu hermano Te lo matan Y ahora Ves en tu hijo A tu hermano Y te vas al extremo No hijito Y espera Dijo Y tranquilo Y si quieres Yo te doy Para tu droga No robes ¿Cuándo va a tocar fondo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si le estás poniendo Todo en charola de plata Si tú Que la viviste Te costó un pedo Quedarte en doble Imagínate él Que no lo dejas Ni que se muera ¿Qué? ¿Qué? Pinche perverso Aquí come de mi mano Hijo Es más Traete a tu mujer Acá la caca Que viva con nosotros Y por eso Puta madre Pareciera que fueras De una morosa perra Pareciera Pero en el fondo Eres una perverso Como lo tienes cerca Si lo puedes controlar Para que tú no sientas miedo No por él Lo que te duele Es lo que vas a sentir tú Pinche estado De confort y comodidad ¿Qué putiza Le estás dando Al otro pendejo? Y entonces Por sugerencia De los padridos Córrelo de tu casa Ah ¿Tú cómo eres papá? Ya que seas mamá Me vas a comprender ¿Qué te voy a comprender? Pendejas Y mi mamá Me mandó a la calle Es que yo siento Yo siento que mi hijo Lo van a matar Pues ya ni muerto el perro Se acabó la rabia Padrino ¿No será que eres muy culero? No Te estoy hablando De la perversa enfermedad Del alma Te estoy hablando De lo perverso que somos Y hasta lo Lo encapuchamos Con ternura Tenga tu madre Hasta la ternura Es perversidad culera Y ha sido un perro Soltar a los hijos Pero hay que soltarlo Hay que soltar A las nueras Que duele Lo que están viviendo Pero no puedes Estar con ellas No la puedes hacer De dios ¿Cómo crees? Y soltar a la gente No es fácil Porque eres Un perdependiente Si se van ellos ¿Con qué sufro? Si se van ellos ¿Con quién alego? Si dejo a mi juez ¿Con quién alego? ¿Con quién peleo? Pues esto es el único Pendejo con los que peleamos Si se va con quién ¿A quién le voy a echar La culpa de mis estados Emocionales? ¿Quién me va a dar Me conmigo? ¿Quién me va a dar Me conmigo? Yo soy un pinche macho Que no me gusta hacer Ni qué hacer No me gusta Ni levantar el plato Donde me dan de tragar Por eso nos han hecho Nos han movido Si vuelto bien las horas Hijo de tu puta madre Antes de que llegues Esa cana Porque allá también Te van a traer Movil Cuento verga Y el anexo Está chingón Al lado de una cana En una cana Jamás estás tranquilo No sabes de quién cuidar De esa loca Y chingias Un manguiletazo Cualquier mamá Está chido del anexo Ay parece cárcel Porque no has visitado Una cárcel Hijo de su puta madre Síguele Como va Hace rato Tendrán que irte A ver al reclusorio Si es que te dan vida Con esto no se juegan Un solo impulso Te puede romper Tu puta madre Una sola idea Te hace infeliz Y desgraciado Y luego la conviertes En obsesión Tienes una mente Obtencida Vale Si esto se lleva años Años Y tú ya te quieres cambiar Hasta de grupo Cuando no has cambiado De chiquis Quieres cambiar De vieja Y con esa no eres feliz Imagínate Te encuentras Una más guapa Te va a echar Cagada Pendejo Y ya te volviste Y ya te volviste a A regresar Hasta tu piel Si cuando llegabas Toda borracha Así Con el pinche olor Al pinche acueta Perro Al otro día Te huele la boca Cagada Pero como ahora Ya te bañas Ay, linchin Vieja esta venguanda No, tu madrecita De estar chingona Linchin Chingadera Que a veces Con aplauso Se para ¿Cuál? ¿Cuál padrino? ¿Verdad de Dios? Te sienten bien bizcochos Pero vale Venga No mames Neta padrino Todo lo que Si imagínate Desde digo Que fui prostituta ¿Qué no rí? ¿Qué? ¿Con quién no comí Dijo de su pinche madre? Había un güey Que nos decía Que le pusiéramos Un brasier Una tanga Lo pintáramos Y con eso Nos pagaba Madrina Sí, hay mucha distorsión Pero de eso No se hablaban Los grupos Pinches enmascarados Chinguen a su madre No aflojan No aflojan No aflojan Pero allá atrás Madrina Y hasta cuando orinan Cuando cajan Pinches lagrimones Pero de eso Nada De eso Nada Güey No 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 Afloja Aquí Ya sabemos Se te ve Pero quién quiere aflojar Padrino Verdad de Dios Hasta que me dijo Miguel espiritual Afloja Fendeja Afloja Compañeros El día de hoy Gracias a Dios Tengo mi hogarcito Tengo mi casita Ayer se fue a quedar Mi pareja conmigo Nada más Vamos a un día de la semana Ayer se fue a quedar Este Se portó chido Porque yo traigo un problema Si me han escuchado En Youtube Que tengo un canal Tengo un canal En Youtube Angélica La Terror Oficial Los demás canales No son míos Viven de mí Pero no son míos Entonces Yo ya tengo mi canal Cabrón Angélica La Terror Oficial En Youtube Entonces Este Pues si me han escuchado Traigo un problema En mis glúteos A mí la vanidad Si me esclavizó Me puse un aceite mineral Bueno Ya tengo problemas Con eso Llevo nueve operaciones Y gracias a Dios Ya no me dan calenturas Si no trabajas Tu complejo De inferioridad La vanidad Te va a matar Entonces Compañeros Por eso es muy importante Que trabajes aquí Tu complejo De inferioridad Decir la verdad En la tribuna Me siento fea Pienso que mi pareja Anda con otras No lo he visto Pero mi mente Que enerezo Porque Por lo mismo Que a él Lo veo bien guapo Bien un guta Madre Yo me siento así Así Todo lo que tienes Que hablar aquí Bendita tribuna Bendita seas La Padrita Cabra Entonces Compañeros Para que aquí Drenes tus emociones No nada más Las actúes Las drenes Entonces compañeros Este El problema De mi validad Pues me trajo Consecuencias Con más Consecuencias Entonces mi pareja Me hace así Con una aguja Nueva Y me abre Y me exprime Y a veces Salen unos plastiquitos Más o menos Me hice como Lo de Alejandra Guzmán Nada más que yo Ya llevo Nueva operaciones Madre Por eso Si tienes nietas Los ratitos Que estés con ellas Tú no puedes estar mucho Diles eso Alimentales la autoestima Tú eres muy guapa Hija Tú vales mucho Hija Tú no eres culpable De nada Desde ahorita Trabaja con tus nietas Fíjense compañeros Yo tengo dos nietas Son en mi vida Que nunca fui La abuela De estar Horas Horas Con No La verga Si luego Me tenía que aventar Tres juntas al día Madrina Si Los primeros años Es de junta 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 A veces Maratónicas Si esta madre No es cualquier cosa Por eso a veces La familia se resiente Si Porque no saben El grado De enfermedad Que padecemos No la conocen Si nosotros No la conocemos Menos de allá Fue Y entonces Madrina Pues yo tenía Que estar aquí Día y noche Día y noche Hijo de su pinche Porque me costó Un pedo quedarme Entonces cuando me quedé Dije yo voy a investigar Por qué fui todo así Cabrón Entonces compañeros Ahí está lo de mis Asentaderas Y todo Entonces con mis nietas Nada más estoy Ratitos Madrina Son bien seguras Pero mi hija Nunca trabajó Un día le dije Hija Tú no trabajas El primer pedo De nosotros Los hijos Es cuando no vemos A nuestra mamá Y algún vecino O algún familiar Nos hace sentir mal Y no está Nuestra mamá Para que nos escuche Por querer ganar dinero ¿Y qué crees? Que cuando nos morimos Ni caca en la rondana Nos llevamos A veces queremos competir Con los vecinos A veces queremos competir Con los compañeros Siempre andamos En competencia ¿Qué crees? Una revés o valera Yo apoyo a mi yerno Él es trabajador Tú al tiro de mis nietas Al ojo del amo No engorda el caballo Yo te apoyo hija Aquí estamos Nada más comunícame Pero cuida mis nietas Ve a la escuela Sé vocal de la escuela Que siempre te vean ahí Y la de Que siempre te vean ahí Ahí está Conmigo Unas 23 años ya Su universidad La otra 19 Ya también está en la universidad Tiene novios Una duró 3 años Con su novio La mayor Y después me dijo Oye, le voy a llegar Y tu novio Dice Una abuelita La novice No quiere trabajar bien Dice ¿Y para qué? De todas maneras Dios no sea Dios No lo quiera Me caso con él Va a querer que yo trabaje Y se te hizo fácil Claro que no abuelita Pero 21 días Dura el duelo Y después El que sigue abuelita Yo estoy muy bonita Abuelita ¿Cuántos llevas? Tengo estudios Llevo 42 Pobres de las pendejas Que siguen con un perro Con uno Bueno ya las dejo Y siguen con la esperanza De que van a regresar No mames abuela ¿En qué mundo vive Esa gente abuela? Los niños de hoy Vienen muy clarividentes Y compañeros Nada más ni nietas Hay un chivo de niños Que te dan la clase Bueno te sacan Una puta emoción Este es el martincito Por eso los doble A Los tenemos que preparar Para esta Junto que viene Los ves como pendejitos Por el traño suyo Todos dicen me gusta Entonces compañeros Yo le doy gracias a Dios La de 19 años Apenas nos fuimos En excursión ¿Qué hago excursiones? Nos fuimos a Estapa Al Cihuataneco Iba con su novio Bien bonita mi hija Y su novio Bien tranquilo y todo Y ya me ha tenido un novio En sus 15 años Y yo vi que le llevo Muchos regalos De los 15 años Y yo soy muy interesadita Que soy perversa La garra le digo Oye hija ¿Por qué lo dejaste? El día de tus 15 años Te trajo muchos regalos Dice no abuelita Yo no me voy a esclavizar Un hombre que trae Daños emocionales Por unos regalos Que se los lleve Esclavizan esos hombres Que traen problemas emocionales Como no tuvieron mamá Te agarran de mamá Si yo no estoy Capacitada Para ver un Niñote Pero es verijón Por eso te metes A veras escuchar Son una chulada Yo me junto Con mucho chamaco Jóven y chamaca No sé por qué Compañeros Me dicen La líder Me dicen La abuelita Pero les encanta Andar conmigo Los cabrones Y este conocimiento Y platicamos Otro pedo Compas Bien vindos Mis niños Hasta los del grupo Cabrón Es otro pedo esto Compañeros Que puedas estar Con ellos Yo vivo a toda madre Entonces compañeros Pues te das cuenta Que traen mucha fuerza Cabrón Y platicar con ellos De este programón Y ver a mis nietas Así Gracias Diosito Que se han cortado cadenas Ya mi hija Lleva 27 años Con mi yerno Madrina Digo no mames Pues quien Más que Dios Cabrón Sigue sirviendo Ahorita andábamos Hablando por teléfono De que hay que cambiar La cortina Del local Del grupo Porque ya se rompió Y ahorita les dije Ya fueron Fuimos por lo de la Esta A pintarla Y hay que andar En chinga en esto A qué horas A qué horas Te da tiempo de sufrir Me va a levantar A qué por ocho A ver si siento Que andas cuidando Una verga aventurera No te da tiempo No te da tiempo Ve con el encamado No mames No No Como no haces nada Pues tú Los pendejados Pintos Huelvo No mames Cabrón Ya hay un chico De trabajo En el servicio Date a los demás Y verás Te liberas De tu egoísmo Entonces cuando te liberas De tu egoísmo Así como te das A los demás No tienes tiempo De estar cuidando Una verga aventurera Que él viva su vida Y tú viva la tuya Aunque vivan En la misma casa Te lo juro Viven en la misma casa Pero no dependes de él Más que estos cabrones Esto Esto De aquí salió todo ¿Tú crees que iba a estar Esperanzada Que me den un gasto? Fretado Esperar que me disparen Unos camarones Yo solita voy Quiero una docena De camarones Me siento Y por ahí Me das un filete Ya tengo hasta mis lugares No mames Qué rico Ay cómo cabrón Mira Mi angeliquita Todo lo que tú te regalas Me voy a bailar ¿Cómo crees Que voy a estar En un grupo Sin bailar Sin diversión Es que fui Nada más Es que yo ya me divertí ¿A qué horas Angélica? Ahí te va ¿A qué hora Te divertiste? Si en cuanto llegabas A un baile A una fiesta Lo primero que buscaba Era esto Hola, hola El pomo El pomo ¿Me sirves una? ¿A qué hora Te divertiste? ¿A qué hora? Lo hablo por mí Yo no sé los demás Ya con unos peyes Llegaba a la banda ¿Quieres unos dos Rockinolis? Sí, carnal Y a su madre ¿Me había tomado? ¿A qué horas bailaste? Y luego te alocabas Y ni la saques a bailar También puteal Esa loca ¿Quién te sacaba bailar Padrino? ¿A nadie? Y me alocaba ¿Cuántos años entonces Te divertiste? ¿Cuántos? Ninguno Y llegas a doble Y te quieres volver santa Te metes a una religión Donde te dicen No vayas a bailar No cantes canciones paganas Sácate a chingar A tu madre No comas carne Pues nunca la comí, puto Y de velado Es que estamos en chamanas Santa Sáquese a la venta Güey Esas son mamadas Para mí Imagínate yo Guardar Y que ayuno Chinga Tu madre Siempre estuvo en ayuno Güey Desde antes de esa mamada Yo estaba en ayuno Te lo juro Madrina Por eso yo no creo En tanta mamada Perdóneme Yo tengo a Dios El Dios de los alcohólicos No tengo religión ¿Cómo crees? Voy a hacer ayuno Si nos mandaban Con un pinche jugo de naranja Con dos yemas Ni para gastarnos ¿Nos daban? ¿Para la escuela? ¿Ya le veías El que traía la sopa De sopita Decidió un besito Y le daban Un pedacito Hijo de tu puta madre No mames Imagínate yo A que En Semana Santa Esos días de miércoles Dicen Ni esa sopa A su puta madre Madrina Te vamos Acabando la junta Va a ver Ustedes Ay no Padrino No mames Madrina Comíamos el poquito ¿Verdad de Dios? Mi mamá Estaba ya prestada La comida Eramos 12 12 Y dos sobrinos Que recogió Éramos 14 Madrina ¿Me comprendes? Está bien cabrón Quiero un pinche Cuartito de cuatro Cuartos y una cocinita Madrina Un colchón café Que se le salían Los resortes A veces Mi madre Hacía caldo de res A veces Un pedacito De carne Y los pinches Hermanos mayores Estábamos comiendo Ahí de solo Madrina No teníamos mesa Así Y de repente Algún hermano Te decía Y más celoso El cacoso Yo guardo Mira esa araña Y el que volteaba Se te agarraba El pinche Para soñar Madrina ¿Tú crees Que yo no voy A comprender Mi enfermedad? Porque como rápido Todo tiene una raíz Madrina Un resort oculto Por eso Como rápido Antes de que me ganen El pedacito Todo tiene que ver Por eso Yo tengo que comprender Mi enfermedad No los demás Los demás Me han despertado Si alguien me dice Comes bien rápido Sí hermano Así como Yo le voy a dar explicaciones Sin a tu madre Yo sé todo Por eso hoy vivo la vida Hoy no te falto al baile Y de lunes a viernes No te falto a la zumba Hoy convivo con la gente De la zumba Porque mi distinto social Está muy puteado No por ellas Por las de la zumba Sino porque yo me tengo Que socializar Siempre me aislé Siempre me aislé En la escuela En el grupo Yo siempre me aislaba Y más cuando Iban a pasar al pizarrón Chinde a su madre Que no me pasen a mí Y yo tenía la respuesta Pero siempre me dijeron Que era pendeja Estúpida Burra Te la vas creyendo Quítate Dice Carl Jung Un cambio psíquico esencial Yo le creo más a Carl Jung Que a Raquel Leibis Que el perdón Que a quién tienes que perdonar A quién Si tú también Tres el culo cagado Mi mamá fue puta Tú eres un putito adentro No quisiste a tu mamá Porque pues cómo Iba a vivir con tu papá A lo mejor Ni verga le daba Pero de eso nada Sí Porque puedo juzgar a mi mamá Pero tú no sabes Si tu papá la tocaba Porque hay mucho pinche machista Todavía eh Mi viejo es un machista Digo tú no eres misógeno Hoy se lo dije Tú eres machista Si fueras misógeno No me atenderías Cómo me atiendes Sácate a chingar a tu madre Ya ves que me libas mis pies Me das mi masaje Y me das mi ración ¿Ya ves cómo no eres misógeno? Eso dice tu ego Te voy a quitar Muchas falsas creencias Porque todo Soy misógeno Hasta lo dices así Con un puchero ¿Cuál misógeno? Bueno eres puto Ya con eso te digo todo Eres puto pa' la vida No quieres entrarle A la responsabilidad Más vale la comodidad Que el carácter Hasta no tener pareja Es comodidad Soy santo No sé Es desresumable Vaya cañera Esa pendeja madre Aquí no Estamos puro podrido Y loco Y con su pinche madre Sí Sí Cuando tienes pareja Te tienes que bañar Te tienes que arreglar Que el perfume Que su pinche madre Madrina No Me encanta Desmadre Soy un desmadre Y no quiero cambiar Pero soy bien feliz Y las de mi grupo Que son santas Ya se las llevo la verdad Vamos a bailar Ay no estoy bien cansada El 19 de febrero Yo lo cumplí 60 años Madrina Me hice mi panchangón Yo me lo hice No esperes que nadie Ya todo es tú Nadie te va a dar Nadie Nadie entiende lo maldito El 19 de febrero Tu cumpleaños ¿Qué te vas a hacer tú? ¿Ya fuiste a verlo De tu pastel? Porque me encantan Los pasteles Madrina Como de niña No tuve Ahí traigo un gutazo Una niña Del 7 de herreros Que eran los ricos Iba conmigo En la primaria Una niñita de ahí Bien bonita la niña Bien sana Uno las enferma La niña bien sana Fue a decirme Angélica te invito A mi pastel Le digo a mi Dice si Y que voy conmigo Y ahí nos subimos A su casa Y le dice Su mamá Así en la puerta ¿Quién te dijo Que me invitaras? Y ya no me dejaron Entrar a su casa Dice putazo Madrina Y la señora Me sacó el pastel Para afuera Congelado Dijo que ya Convivir Pues si oyes Que todos los niños Hablan buscando Y no más eso ¿Quién es? ¿Jugar? Pero la pinche gente Está bien puteada Si uno es la que Enferman los hijos Y no te fundes con eso Y pinche Un otro Tú la enfermaste Perra egocéntrica Desgraciada Porque siempre Te sintiste diferente A los de tu vecindad Perra Imagínate Si Dios te manda dinero Te cagas Culera Dios no le da Las olas a los cranes Y usted es una lacrán Hija de toda Su puta madre Enseña a su gente A ser humilde Por eso Platique con ellos El día de hoy Compañeros A mis dos nietas Les he platicado Mucho de todo esto A mi hija Hasta cuando Llego a querer Hacer drama Que empiezo a llorar Empiezan las tres Las dos nietas Y la hija Drama Drama Ya no me dejan No mames Déjenme chantajear Tantito No, no mamá Drama, drama, drama Es que su tío Es drogadicto Pa' que los hombres Protege esa bola Hija de su puta madre ¿Dónde aprendieron Tanto? Contigo misma Déjalo abuelita Sí o no Déjalo Ya suéltalo Que hagan lo que quieran Si llega a la cárcel Ahí déjalo El perro Tiene que tocar Con todo No, no No, no No, no No, no No, no 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 Depresión Porque no hago Lo que mi ego Dice que haga Centro de depresión ¿Eh? Pero me dejo guiar Ahorita ya van Tres veces Que tiene problemas Muy fuertes No me paré Mamá Le digo No me puedo parar Ando fuera Así le digo Y ando fuera Y ando fuera Y solito La ha vivido Májima Ya no Ya no Entonces el día de hoy Yo le doy gracias a Dios Compañeros De estar con ustedes Darle gracias a Dios De que Dios Me ha permitido despertar De tener un guía Madrina Es muy importante El padrino Muy importante La madrina El padrino A veces te vas a presentir Con ellos No te gustan las sugerencias Pero más vale Que te dejes guiar El día de hoy Compañeros Este Pues yo le doy Gracias a Dios Por todo Madrina Hasta volver a haber sido Alcohólica Porque este programa No en cualquier lugar Se da Es un programa Maravilloso Compañeros Te despierta Te despierta Vives más a las vivas O sea No existes Te diviertes Andas en chinga No sé Te da juventud 60 años Y me siento de 40 Me siento a toda madre Madrina Soy un desmadre Juego Básquetbol Madrina Aviento mis canastas Con mis tres canastas Cuatro Que me ¡A huevo! ¡Cabe al marca! Imagínate que estés ahí viendo las comedias La mujer que no tuvo infancia Tenga a tu madre La Rosa de Guadalupe Rosara Vas a estar del culo Si no te alivianas Benditos alcohólicos Benditos anexos Todo lo que hizo mi madre Bendita señora de madre que tuve Bendita sea mi gorda Rosa linda Mi amelia que buscaron Nunca se cansó de anexar Un día me dijo Yo me muevo Pero tú dejas de beber Hija de tu puta madre Porque siempre me hablo Con crucerías Mi gorda Pero me despertó Tuve una mamá chingona Me despertó Me enseñó a vender Me enseñó a por la que da el culo No regalar Todo lo que me enseñó Entonces manejó Buenas cosas compañeros Nunca la vi enamorada Nunca la vi llorar por alguien A mi mamá Madrina A lo mejor se lo guardaba ¿Veá? A lo mejor fue muy reservada Porque tuvo diabetes Entonces la diabetes Es pura tristeza Entonces pobre mujer No platicaba con nadie Madrina Entonces el día de hoy Le doy gracias a Dios Por esa mamá que tuve Me enseñó a ser solitaria Me enseñó a no tener amigas Ella decía que amigas Mis nalgas Que nunca se me despegaban No iban a ser un paro Este No haya amigas Todo eso me decía mi gorda Me dejó este Pues leyes Veamos Algo así Y el día de hoy Quiero mucho a mis compañeras Las respeto mucho Que Dios me las bendiga Lo menos que pueda estar con ellas Hola manita ¿Cómo estás? Y hasta ahí Jamás de Lo que quieras ver para allá Lo tienes tú Todo lo que quieras ver para allá Aquí está Lo que no puedes ver En tu casita Lo has de tener Entonces compañeros Yo me siento a toda mal de estar aquí Le doy gracias a Dios Por ser alcohólica Le doy gracias a Dios Por ser drogadicta Le doy gracias a Dios Por mantenerme en un grupo Le doy gracias a Dios Por tener a todos mis compañeros Mis compañeras Le doy gracias a Dios De todo De tener el guía espiritual Que Dios me mandó Le doy gracias a Dios De estar completa A pesar de todo Compañero A pesar de todo Lo que me pasa Aquí le doy gracias a Dios Ay ando Que ir a Chiapas En autobús De 12 a 14 horas Entonces este Porque los padrinos Pagan bien poquito de pasaje Ya los que son medio Quieren invitarte a compartir Pero te mandan en Aipiche A autobús de 400 baros A Chiapas Entonces son como 12 horas Maldina 14 Entonces este Pues ni modo Pero ahí quieras servir Ahí quieras servir Entonces este A Monterrey En el avión No me gustan las alturas Me dan miedo Pero en el avión Me subo y digo Ya vengo en el autobús Así como fui buena Para que esta colera Me manipulara Y me dijera cosas Que no son ciertas Pues ahora mete la insidia Para que fui Y vayas tranquila Duerme en el pinche avión Y siente que vas en el autobús No mames Me dan miedo A las puntas alturas Pero hay que cumplir Con mi servicio Así que no tuvieras calentura En las asentaderas Estuvieras mala Con lo que te metiste Tienes que cumplir Con tu servicio Muy de vez en cuando He dejado Servicios tirados Compartimentos Que de veras Me ponga muy mala Que hasta en posición fetal Y la calentura de aquí Pero ahorita ya Gracias a Dios Ya es menos calentura Porque llevo nueve operaciones Pero aquí estoy Compañeros Entonces el día de hoy Yo le doy gracias a Dios De darme esa energía De tenerlos a ustedes De tener tantos compañeros Compañeras Madrina Ustedes pueden Yo me metí a estudiar secretariado A los 32 años de edad En AA Me recibí de secretaria Acabé mi secundaria En AA Después de que me recibí De secretaria Me metí a estudiar Mi secundaria Para adultos Y tengo mi certificado Entonces compañeros Nunca es tarde Para nada El día de hoy Cuando yo tenía 40 años Que mi pareja Me dejó como dos años Anduve con un muchacho De 20 Qué bonito vivir tu vida ¿Quién te puede juzgar? ¿Quién? Cuando mi pareja se enoja Y a veces se abriendo 8 meses sin hablarle Ando con un muchacho De 38 años Más de 10 ¿Qué hago? Nos vamos a bailar Nos vamos al caribe Nos vamos a cenar Y después me evento Mi cena con él Madrina ¿El servicio? ¿Quién me lo envíe? Sí padrino Pues sí Yo hasta en eso sirvo Hay gente que ni en eso sirve ¡Sáquese la verga! ¡Sáquese la verga! ¡Usted fue vos para todos! ¡Sáquese la verga! La verga! ¡Sáquese la verga! Gracias por ver el video.